La historia real de Ashishaku La de hoy es una leyenda urbana japonesa sobre una mujer que rapta a los chicos. Ella mide dos metros de altura, usa un vestido largo y hace un extraño sonido. Mis abuelos vivían en Japón. Todos los veranos, mis padres me llevaban allí de vacaciones. Vivían en un pueblo pequeño y tenían un gran patio trasero. Me encantaba jugar allí durante el verano. Cuando llegábamos, mis abuelos siempre me recibían con los brazos abiertos. Yo era su único nieto. La última vez que los vi fue en el verano, pero cuando tenía ocho años. Como de costumbre, mis padres reservaron un vuelo a Japón y manejamos desde el aeropuerto hasta la casa de mis abuelos. Estaban encantados de verme. Tenían muchos pequeños obsequios para darme. Mis padres querían pasar un tiempo solos, así que después de unos días viajaron a otra parte de Japón, dejándome al cuidado de mi abuela y abuelo. Un día estaba jugando en ese patio trasero. Mis abuelos estaban dentro de la casa. Era un caluroso día de verano. Me tiré en la hierba para descansar. Miraba las nubes. Disfrutar de la sensación de los suaves rayos del sol y la suave brisa. Justo cuando estaba a punto de levantarme, escuché un extraño sonido. No sabía qué era y era difícil averiguar de dónde venía. Sonaba casi como si alguien estuviera haciendo ese mismo ruido. Una voz profunda y masculina. Mientras miraba buscando de dónde venía el ruido, noté algo en los altos setos que rodeaban el patio trasero. Era un sombrero de paja. No descansaba en el seto. Estaba detrás de él. Desde ahí venía el sonido. Perdón, para los que no saben, los setos son unos arbustos muy altos de entre los setos. En un pequeño hueco, pude ver una cara mirándome. Era una mujer, pero definitivamente era muy alta. Me sorprendió. Me pregunté si ella llevaba zancos o algún tipo de zapatos enormes. Luego, en una fracción de segundo, se fue y el extraño ruido desapareció con ella. Desaparecía en la distancia. Desconcertado, me levanté y volví a la casa. Mis abuelos estaban en la cocina tomando té. Me senté a la mesa y después de un rato, les conté esto que había visto. Realmente no me prestaron atención. Hasta que mencioné ese sonido distintivo. Tan pronto como dije eso, ambos se congelaron de repente. Los ojos de la abuela se agrandaron y se cubrió la boca con la mano. La cara del abuelo se puso muy seria y me tomó del brazo. Esto es muy importante, me dijo con voz intensa. Tenés que decirnos exactamente qué altura tenía. Tan alto como el seto del jardín, respondí, empezando a asustarme. Mi abuelo me bombardeó con preguntas. ¿Dónde estaba ella de pie? ¿Cuándo me pasó? ¿Qué hice? ¿Me dio ella? Intenté responder a todas sus preguntas lo mejor que pude. De repente, corrió hacia el pasillo e hizo una llamada telefónica. No podía escuchar lo que estaba hablando. Miré a mi abuela y ella estaba temblando. El abuelo entró de nuevo en la habitación y habló con mi abuela. Tengo que salir por un tiempo, dijo. Quédense acá. Y a mi abuela le dijo que me mirara y no me quitara los ojos de encima ni un segundo. ¿Qué está pasando, abuelo? Me puse a llorar. Me miró con una expresión de tristeza en sus ojos y me dijo. Te vino a buscar. A Shishaku. Con eso, se apresuró, subió a la camioneta y se marchó. Me dirigí a mi abuela y le pregunté con cautela. ¿Quién es Shishaku? No te preocupes, respondió ella con voz temblorosa. El abuelo se hará cargo. No hay necesidad de que te preocupes. Mientras estábamos sentados, nerviosos, en la cocina, esperando a que regresara mi abuelo, ella me explicó lo que estaba sucediendo. Me dijo que había una cosa peligrosa que atormentaba el área. Lo llamaron... A Shishaku, debido a su altura. En japonés, a Shishaku significa más de dos metros de altura. Toma la apariencia de una mujer extremadamente alta y hace ese sonido. Con una voz profunda y masculina. Aparece ligeramente diferente, dependiendo a quien lo vea. Algunos dicen que parece una anciana demacrada con un kimono. Y otros dicen que es una chica con un vestido blanco de funeral. Una cosa que nunca cambia es su altura. Y el sonido que hace. Hace mucho tiempo fue capturado por monjes y lograron confinarlo en un edificio en ruinas en las afueras de la aldea. Lo atraparon usando cuatro pequeñas estatuas religiosas, llamadas gizos, que colocaron en el norte, sur, este y oeste de las ruinas. Y no se suponía que pudiera moverse de allí. De alguna manera, a Shishaku logró escapar. La última vez que había aparecido fue hace 15 años. Mi abuela me dijo que cualquiera que lo viera estaba destinado a morir en pocos días. Todo sonaba loco. No estaba seguro de qué creer. Cuando el abuelo regresó, había una anciana con él. Se presentó a sí misma como Kisa. Y me entregó un pequeño pedazo de pergamino arrugado diciendo, Toma, sosténelo. Luego ella y el abuelo subieron las escaleras para hacer algo. Me quedé solo en la cocina con mi abuela otra vez. Necesitaba ir al baño. La abuela me siguió al baño. No me dejó cerrar la puerta. Estaba empezando a asustarme mucho. En un rato, el abuelo y Kisa me llevaron escaleras arriba, a su habitación. Las ventanas estaban cubiertas de periódicos. Se habían escrito muchas runas antiguas en ellas. Había cuatro pequeños tazones de sal en las cuatro esquinas de la habitación. Y una pequeña figura de Buda colocada en el centro, sobre una caja de madera. También había un cubo azul brillante. ¿Para qué es el cubo? Pregunté. Es para tu orina y excremento. Respondió el abuelo. Kisa me sentó en la cama y me dijo, Pronto, el sol se pondrá. Así que escuchá con atención. Debes quedarte en esta habitación hasta mañana por la mañana. No debes salir bajo ninguna circunstancia hasta las siete de la mañana de mañana. Tu abuela y tu abuelo no te van a hablar. No te van a llamar hasta entonces. Recuerda, no salgas de la habitación por ningún motivo hasta entonces. Ella habló en un tono tan grave. Que todo lo que pude hacer fue asentir en silencio. Tenés que seguir las instrucciones de Kisa, me dijo el abuelo. Y nunca sueltes el pergamino que te dio. Y si algo sucede, resale a Buda. Asegurate de cerrar la puerta cuando nos vayamos. Salieron al pasillo y después de despedirme de ellos, cerré la puerta de la habitación. Encendí la televisión y traté de mirar. Pero estaba tan nervioso que me sentía mal del estómago. La abuela me había dejado algunos bocadillos y bolas de arroz, pero no podía comerlos. Sentía que estaba en la cárcel, muy deprimido y asustado. Me acosté en la cama y esperé. Antes de darme cuenta, me estaba durmiendo. Cuando me desperté, fue justo después de la 1 a.m. De repente, me di cuenta de que algo estaba golpeando la ventana. Sentí que la sangre me drenaba de mi cara. Mi corazón dio un vuelco. Intenté desesperadamente calmarme, diciéndome que solo era el viento haciendo trucos o tal vez las ramas de un árbol. Subí el volumen del televisor para ahogar el ruido. Con el tiempo se detuvo. Fue entonces, cuando oí al abuelo llamarme. ¿Estás bien ahí adentro? Preguntó. Si estás asustado, no tenés que quedarte solo. Puedo entrar y hacerte compañía. Sonreí y corrí hacia la puerta, pero luego me detuve en seco. Tuve la piel de gallina en todo el cuerpo. Sonaba como la voz del abuelo, pero de alguna manera era diferente. No tenés que quedarte solo. No podía decir por qué, pero sabía que era diferente. ¿Qué estás haciendo? Preguntaba. ¿Podés abrir la puerta ahora? Miré a mi izquierda y un escalofrío recorrió mi espalda. La sal en los tazones estaba negra. Esta historia continuará. La sal en los tazones estaba negra. 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 La sal en los tazones estaba negra.